¡Hola, amor! ¡Qué sorpresa! ¡Más linda! En el mercado. ¡Pasá! Sí, estuve trabajando ahí, pero... ¿Qué? Nada. Necesito decirte algo. ¿Sobre? Necesito decirte algo que me está quitando el sueño, la verdad, y... Y... No te lo puedo esconder más, Lola. ¿Qué pasa? No te lo puedo esconder más, Lola. Mirá, no me vayas a hablar, ¿eh? Chito es la hendida, los pibes, el odio. Es la que te perdiste, ¿eh? Sí. Dame la primera en la lista. ¡Anda, son, son! Los lejitos al chito. ¡Qué bueno! ¡Uy! ¿Qué le sirvo? Bácame. Medio docena de vigilante. ¿Sí? ¿También puede ser? Quédate, Pío. Vos dame toma la guita. ¿Voyaste la boca? Dame la guita. Tranquilízate. Sí, sí, sí. Bueno, espérame un segundo. Ay, la recaudación se la ha llevado. ¿Cómo que otra vez? No, no tengo nada. ¿Estás cargando? Dame la plata. No, no. Loco, mirá. Mirá, de verdad. Oye, gracias. Mirá, te estás jodiendo. Te estoy jodiendo, loco. Por favor, no le hagan. Dame la plata de la recaudación. Ahí está. Te llevo a la caja fuerte. No, que te lleve a la caja fuerte. Pina, no te lleve a esto. No, no. Te llevo a la caja fuerte. Quédate, tranquilo. Dame la plata que tenés. Vos te pensás que soy gil. No, no. No, no se atiende. No, Rochi. Andate, Rochi. Tranquilo, tranquilo. Está todo bien. Pina, ¿tenés plata? Es que no. Mirá, la gente está mirando. No, tengo la recaudación. La gente está mirando. ¿Está bien vos? Sí, no pasó. ¡Catia! ¡Catia! ¡Nilo! ¡Catia! ¡Catia! Vamos, Catia. ¿Una ambulancia? Sí, estoy en eso. Estoy en eso. Déjame ver, déjame ver. Ay, qué susto, negro. Vas a estar bien. Toma, ponle, ponle. ¡Ay, me da la ambulancia! ¡Ponle! 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 ¡Ponle esto, está limpio! ¡No me toques vos, eh! ¡Pero no me toques! ¡No me toques! ¡No me toques la hemorragia! Déjame ver. No pasa nada, no pasa nada. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Vamos al depósito. ¡La ambulancia! ¡Llamá a la ambulancia! ¡Sí, sí, en eso! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Renzo? Decime. ¿Qué pasa, Bianca? Ay, me están asustando. ¿Tiene que ver con mi salud? No, no es eso. Bueno, ¿qué es? Mirá, Lola. Renzo, déjame hablar con mi hermana. Bueno, pero quiero estar acá. Se lo quiero decir yo. Eh, a ver, ¿pueden hablar? Por favor, me están asustando. Renzo, por favor, ¿me podés dejar a solas con mi hermana? Me voy al cuarto. A ver, Bianca, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lola, yo... Yo te quiero mucho. Pero necesito decirte algo muy importante. Creo que te lo dije, pero te lo voy a repetir. No me voy a cansar nunca de decirlo. Soy la mujer de mi vida. Vos sos el hombre, Aníbal. ¿Se lo voy a decir ahora? Voy a salir corriendo con las flores en la mano a contárselo a todo el mundo lo que nos pasa, ¿sí? Estás loco, Aníbal. Vamos a contarle, dale. No, Armando, no. ¿Y por qué no? No es el momento. Tenemos que ser más cuidadosos, ¿no? Pero cuidadosos es que mi mamá se sigue por Roberto. No, no, es que no es el momento. Tenemos que tener cuidado, mi amor. Este, Roberto ahora se está recuperando. Él, el, el, viste que está empezando a caminar. Bueno, no lo puedo dejar solo en este momento. Tengo que estar ahí. Claro. Nada más. ¿Y yo qué hago? ¿Qué? ¿Y yo qué hago? Que me la aguanto. Vos estás con un tipo solo y yo no. Yo estoy con un tipo. Yo estoy con vos, mi amor. Yo estoy con vos. Simplemente lo estoy acompañando. No es el momento. Confía en mí. Por favor, Armando. Confía en mí. Confía en mi amor. Confía en nuestro amor. Sí, confía. Confía siempre. ¿Por qué no voy a confiar una vez más? ¿Quién? Ey. ¿Qué es eso? Es una basura. ¿Qué? Si no te hagas el tonto. Por tu culpa casi nos meten en cana. Estuca y a mí. ¿Y qué? No puedo creer. No puedo creer que hayas caído tan bajo. No sé de qué me estás hablando. ¿Cómo no sabés de qué te estoy hablando? Me haces el supuesto desfile a Uruguay para que te pase la droga. ¿Qué? Sí, ¿qué? No seas de camello, Willy. No, no, no entendés. Yo de eso me habría hace una bocha. Ya está. No tengo nada que ver con eso. Encíneme, estás estúpida. ¿Qué? No. Mandy, 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 Mandy. Mandy, escuchame una cosa. Si me hicieron una cama, me la hicieron a mí, te la hicieron a vos y me hicieron a Estuca, los tres. Yo no tengo nada que ver, ¿sí? No te creo absolutamente nada. Bueno, tómate la. ¿Qué haces, Jita? ¿Qué haces, Jita? Vení acá. ¿Qué haces, Jita? ¿Qué haces, Jita? ¿Qué haces, Jita? Quédate quieto ahí. Quédate quieto. Vení acá. No. Pasá, boludo. Bueno, pará, loco, pará. Listo, 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 listo. Mandy, ¿está bien? Ay, mi amor, fue tremendo el estrés que pasé. Ya está, ya está. Sentí que te podía pasar algo, hubiera hecho cualquier cosa, mi amor. No, lo importante es vos. Fue un roce nada más. Sí, no fue nada, por suerte. Ahora preocupate por la panza y nada más. Un susto. Ay, sí. Bueno. Perdón. ¿Qué? La ambulancia ya está en camino. Igual no fue nada, así que... ¿Sabés qué, Rocío? De verdad, para mí no fue un choreo al boleo. De verdad. ¿De qué hablas? No entiendo. Porque lo que me llama la atención es que el tipo me encajó el arma acá, este, estaba Pina al otro lado, no la apuntó en ningún momento a ella. Yo le ofrecí en dos oportunidades la billetera, mi plata, y el tipo, no, 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 no. Pero yo... No sé, no sé. Entonces no entiendo. Si no fue un robo, ¿qué, qué, qué querés decir? ¿Qué fue? Creo que entendés a dónde voy, Rocío. A mí me parece que está tu marido detrás de todo esto. Ay, Rocío. Pero de verdad. No te hagas la película. No, no hay ninguna película. No tiene nada que ver. Me parece demasiada casualidad porque de pronto, después que vos... ¿Qué yo qué? Le contaste, le contaste a Pineda lo de... Ah, le otra vez conmigo eso. No, pero de verdad, es justamente a todo esto ahora. Ay, bueno, bueno, basta. Basta con todo esto porque no hice un disparate. Ya está, mi amor, ya está. Al final, después de todo, soy la víctima de lo que pasó. Vamos a casa, mi amor, no me siento bien. Pero van a llegar los médicos. Bueno, mandalos a mi casa, por favor. No me quiero quedar acá más tiempo. ¿Vamos? ¿Me llevas? Sí, pará. Junto esto, andá, ahora vuelvo. No, pará. Igual me tengo que cambiar. No puedo creer que me hagas una cosa así. No me entra en la cabeza. Bueno, pará. Tranquilizá, te tranquilízate. ¿Qué querés que me tranquilice? Ahora entiendes por qué me lo querés decir vos. Te juro, te van a desmatarte, Bianca. Pero no es... A ver, tranquila, porque no es algo solamente de tu hermana. Sí, sí, que es algo solamente mío. Así que te pido, por favor, que no te metas, Renzo. ¿Por qué? No te metas. ¿Cargo de qué? ¿De qué estás hablando? Me va a dejar sola el día de mi casamiento Pero yo tuve un motivo por qué lo estoy haciendo. A ver, ¿cuál es? Máximo. Máximo. Ahora es más importante que la familia. Es un día muy importante para mí. Bianca, ¿qué te pasa? No, no, pero entendeme... No te podés ir otro día. Entendeme, por favor, Lola. No lo estoy... ¿Sabés lo que entiendo? Que sos una egoísta. No lo puedo entender. No soy una egoísta. Sí soy, es una egoísta. Yo jamás te lastimaría de esta manera. Jamás, Bianca. No, Lola. Ey, ¿podés parar un poco? Pará, pará, Lola. ¿Cómo no le decís las cosas? Bueno, no pude, no pude decírselo. No pude, no me animé. Yo no sé cuánto tiempo más voy a aguantar con todo esto. Pero te vas a tener que aguantar, Renzo. ¿Por qué? Porque es mi hermana y está enferma y yo no quiero que nada le pase a ella. ¿Me escuchaste? Este pibe nunca está cuando lo necesito. Olivia, ¿tenés un minuto? Sí, Pepa. ¿Qué te puedo ayudar? No, yo pensaba que, no, viste, me quieren dependizar un poco de Malvinas porque no quiero que me paguen los gastos toda la vida. Me parece muy bien, Pepa. Me parece bien. Entonces te va a parecer mejor esta idea que tengo. A ver, yo me hago socia de ustedes y, bueno, soy socia, así que lo único que me tienen que enseñar es a tatuar y vamos y vamos con las ganancias. ¿Qué te parece? Me encanta tu chanchito, Pepa. ¿Qué? ¿De qué te reís, pelotuda? Si yo tengo todos los jakes del mercado, estoy todo el tiempo en el mercado. Lo único que me falta es saber la técnica de tatuar para ser una boludez. Primero, de subio, de palabras, no, mejor que no. Segundo, no me pute. No me digas malas palabras. Feo, 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 feo. Tercero, somos tres socios, Pepa, somos muchos. Ni siquiera nos da plata para nosotros, ¿ok? Sí, bueno, otra posibilidad es que me tomes como aprendiz. Aprendo la técnica del tatuaje y después pongo un local en frente y te hago bien la competencia. Bueno, ¿qué tal si te nombro socia honoraria? Esa es una pelotudez, porque seguro que no me vas a dar una goma para hacer. ¿Cómo que no? Yo ahora, mira, tengo que ir a hacer unos pedidos. ¿Me acompañas? Ni en pedo. Eso no es para los socios honorarios. Bueno, por fin aparecés, querido. Para la nena. ¿Para la nena qué? Pará, estoy preocupado por Mandy. No me atiende el celular. ¿La viste vos? Ah, y seguro debe estar con Willy, que tampoco atiende el celular. No me causa gracia. Ay, bueno. Escuchame, me tengo que buscar unos pedidos. Quédate, por favor. Dale. Si la ves, decíle que me llame. Sí. ¿Qué haces, nene? Hola. ¿Qué tal? ¿Los puedo ayudar en algo? Sí, encallarte la boca, ¿eh? Porque te quemo. Llévense lo que quieran, no me voy a resistir. Sí, a vos. A vos te queremos. Dale, vení. A mí, pero yo no... Shh, shh, shh. Bajala vos, tranquilo. Los platos, en el molde, vení con nosotros. Dale, dale, dale. Linda, ¿no? Esa es la hermosa. Es hermosa. Ay, palo, palo. Qué linda tarde. Hermosa. Divino. Un día peronisto. ¿Qué te pasa, palo? Pará. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Está Roberto ahí. No quiero que me vea. No quiero que me vea. Y bueno, mejor. Mejor. Aprovechemos. A lo mejor es el momento para que salte todo. Aprovechemos. No, no, no. No quiero que arruinemos un momento así. No, no, no. Vamos bien. ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Y qué va a estar haciendo? Está con el enfermero. Deben estar haciendo ejercicios, paseando. Vení, dale. Ah, mirá que bien. Entonces, en cualquier momento salen a ver unas chacareras. Tienen las piernas mejor que vos y que yo. Vení. No arruinemos este momento. Te lo pido, por favor. Dale. Vení. Vení. Perfecto. Llevalos al Galpón y haceros hablar. Que nos digan dónde está la mercadería. Que sepan que con nosotros no se jode. No se jode. Katia. ¿Ya te vio el médico? Sí. No pensé que ibas a volver. ¿Estás bien? No te hagas la que te importa a mi salud porque sé que preferirías verme muerta. Pero no te voy a dejar el camino libre con el negro tan fácilmente. Ya estás bien. Todo volvió a ser como antes. No. No. ¿Sabés que estás equivocada? Nada es como antes porque yo no soy la misma de antes. Estuve al borde de la muerte gracias a tu marido. ¿En serio pensás que fue Gastón? No tengo ninguna duda. Entonces, si no tenés dudas de que Gastón es capaz de matar, ¿por qué le llenaste la cabeza con tus mentiras? ¿Cómo fuiste capaz de poner en riesgo la vida del hombre que supuestamente amás? Es que no son mentiras. Sí, yo lo vi. Yo misma lo vi. Vos hoy estabas en bolas. Ay, otra vez con eso, Katia. Por favor, estás equivocada. Ya te lo dijimos. ¿Cuántas veces necesitas? Además, yo estoy tratando de recomponer mi matrimonio con Gastón. No quiero saber nada con Rodolfo ni con vos. Por favor. Déjame en paz. Hacé cualquier cosa, pero no me tomes de idiota. Por favor. Porque por más que estés tratando de recomponer tu matrimonio con ese señor, yo sé perfectamente bien lo que sentís por el negro. Pero ¿sabés qué? Lo que yo siento por él es más verdadero. Y más fuerte. ¿Mejor así? Sí, claro. Así debe ser. Así es. Así es. Y no solo eso, sino que soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de no perderlo. Esa es la diferencia entre nosotras. Yo jamás haría cualquier cosa. Jamás pondría en peligro la vida del hombre que amo. No soy tan egoísta como vos, Katia. Es mi novio. Hace dos minutos. No, no, hace dos minutos. Hace dos minutos, mi hijita. Y es el casamiento de tu hermano. Y bueno, ey, loco, vamos. ¿Cómo no pasa? No respetan mi decisión. Porque no hay una buena razón, mi amor. Este pibe tiene que entender por qué no puede viajar después del casamiento. ¿Cuál es el problema? Déjala, déjala, déjala que es un egoísta. Déjala, papá, que haga lo que quiera. Yo no me interesa. Pará, 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 Lolita. Oye, vean que, mi amor, después de todo lo que me ha pasado, es una buena oportunidad para estar en familia. Es algo hermoso. Es el casamiento de la Loli. Bueno, pero yo no se puede hacer. No se puede. No podés querer dos cosas al mismo tiempo. Pero hay algo más que yo no entiendo. Hay algo más que yo no... No, no hay nada más. No te rompes. No pasa nada. No pasa nada, loco. Ey, ey, ¿qué pasa? Pero oíme una cosa. Si no pasa nada, si no hay nada más, entonces... No te estoy pidiendo 15 días después del casamiento. Te estoy pidiendo un día, un par de horas. Basta, viejo, basta. Después de la iglesia, te vas. ¿Qué dice usted, diarno? No diga nada. Dale, Bianca, dale. ¿Me está bien? Muy bien. Gracias, Bianca. Ahí está, ahí está. Pepa. 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 ¿Qué estás haciendo? Pepa, suelta eso. Ah, no. Me estoy haciendo un tatuaje. Malvina, mirá, con tu nombre. Porque cuando me independice, porque te quiero mucho para no olvidarte, pongo Malvina, Malvina. Malvina. Oh, mamá. Ok, escuchá bien lo que te digo, yo, adentro de tu corazón, llévame, pero tatuajes no, peligrosos son, no podés hacerte eso. Sí puedo, y soy sucio en horario, así que puedo hacer lo que quiera acá, por eso pude entrar. Y bueno... Si no sabés hacerlo... Soy autovivacta, Malvina. No se puede aprender sola eso. Sí, le dije a los del tatu y son unos pelotudos, no sirven ni para espiar, mueven la rama, son cuatro a cuatro de copas. Yo me voy a tatuar. Basta, Pepa. ¿Qué? Basta, Pepa. Me voy a pinchar. No me hagas enojar, no tenemos que... Ay, 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 ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿A vos te parece? La encontré a ella con este aparato dándose en las piernas, no sé dónde. Pero yo estoy socio en horario, así que podía entrar. ¿Estúcar no está acá? ¿Cómo estúcar no está acá? Estúcar no... Acá no hay nadie. No hay nadie, por eso pude entrar yo, porque soy socio en horaria. Pepa, pará. No me chamen así, si ustedes se van, tienen que poner un cartelito que dice... Malvina, estabas tuca, ¿qué pasa? Estabas tuca, ok. ¿Pero qué pasa? No sé qué pasa, desapareció Mandy, después Willy, ahora es tuca, es rarísimo. ¿Pero llamaste al celular de todos? Sí, no sé qué pasa, estoy preocupada, porque el contestador no me atiende nadie. No, pero quedate tranquila, ¿qué le va a pasar a los chicos? No, de ninguna manera, Pepa... ¡Ay, Pepa! ¡Pepa! ¡Me hice otra foto, Malvina! Amor, qué sorpresa. ¿Llegaste temprano? Sí. ¿Pasó algo? Eh, sí, pasó, pasó que quisieron robar en la panadería. ¿Estás bien? Sí, bueno, nada, fue un momento horrible, porque... Tengo muchos nervios. Katia salió lastimada en el brazo. ¿Y agarraron al delincuente? ¿Lo agarraron? No. Logro escapar. Bueno, habrá que hablar con Mauro para decir que refuerce la seguridad, ¿no? Que llame a la policía y que puedan vigilar más. ¿Me parece? Lo extraño es que el ladrón estaba como... Como empeñado en matar a Rodolfo. No entiendo, ¿no? ¿Qué? ¿Estaba drogado? No, no parecía, no, no... Rodolfo le ofrecía el dinero, pero no le interesaba. Era como que... Su intención era matarlo. Se estaba cubriendo para que Rodolfo no hiciera nada. Conociéndola a Rodolfo, estoy seguro que el tipo estaba como muy nervioso. Suele ocurrir, amor. No parecía nervioso, parecía como que... ¿Qué? Que el objetivo no era robar. Para, a ver. Para. ¿Puedes ser sincera conmigo? ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés llegar? Rocío, dale, decímelo. ¿Desconfías de mí? ¿Pensás que yo mandé a un tipo a robar o a matar a Rodolfo Rivera? ¿Eso pensás... ¿Eso pensás de mí? No, 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 no. Decime. ¿Sí pienso eso o no? Decímelo. ¿O no puedo soportar tanta desconfianza ahora que estamos retomando nuestra relación? Pensar que no, sí. Ya pagué mis, ya pagué mis culpas y cambié. ¿Vos pensás que yo mandé a matar a un tipo? ¿Pensás que soy un asesino? Perdóname. Perdóname. Perdóname por haber levantado la voz. ¡Dejá no salir, vieja! ¡Te equivocaste, gente! ¡Te equivocaste, gente! ¡Dejá no salir! ¡Ey! ¡Vandy! ¡Vandy! ¡Vandy, va a estar todo bien! ¿Sí? Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Y si nos matan? Miráme. Miráme, no nos van a matar, no va a pasar nada. Se van a dar cuenta que somos inocentes, que agarraron a gente equivocada y va a estar todo bien. ¡No tengo miedo! ¿Eh? No, no tengan miedo. No tengan miedo. Seguro que lo fueron a buscar. No, no va a estar bien también. ¡Ven! ¡Ven! ¡Hola, mi amor! ¡Está bien! ¿Cómo estás? Yo estoy bien, no te preocupes conmigo. ¿Cómo estás? Decime que no te tocaras. ¿Vos? ¡Vos metiste en este, quilombo! ¿Qué te voy a meter en esto? No tengo nada que ver, créeme. ¿Cómo te voy a creer si estuviste vendiendo drogas por todos lados y encima nos metiste el verso con el desfile de Uruguay? ¿Qué verso me lo metieron a mí también? Me vendieron a mí, machabón. No estoy metido en drogas, haz una bocha y lo sabés. ¡Esta no te va a placer! ¡Créeme, créeme! ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo le pasa creer este idiota? ¡Es un mentiroso! ¿Estás con nosotros, mi amor? ¿No ves que nos hicieron una jama los tres? Estamos metidos los tres adentro de este galpón. No estoy yo solo, no están ustedes dos. Ya sé, me doy cuenta. ¿Y la droga dónde está, viejo? Yo no la tengo. Mandy tampoco la tiene. ¿Dónde dejaste la droga, abuelo? ¿Qué droga? Yo no agarré ninguna droga. Lo que es claro es que alguien se afanó a esa droga y que es mucha guita. ¿Te das cuenta que si eso no aparece, estamos metidos en un quilombo? ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Qué pasa? ¿Vos? ¿Qué haces? ¿Qué haces vos ahí? Tengo hambre. Estaba buscando para comer. ¿Hambre? Ah, buenísimo. Te hago algo rico ya. No, 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 no. ¿Sabés qué quiero? No. Facturas. ¿Facturas? Facturas. Y bueno, dale, tomamos uno mate. ¿Te parece? Dale. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, andá y pedí que te fíen. No podés manejar plata. Dale. No podés manejar plata. No tengo la culpa. Me lo dijo el médico. No podés manejar plata. Está bien. Está bien. Está bien. Te compro unos vigilantes para vos. Yo me compro unas medialunas. No te hagas el canchero. Sí, dale, dale. Opa. Opa. ¿A dónde vas? Él va a comprar unas facturas y viene. Y rápido. Y viene ya. Sí. ¿Sí? Ya. Gracias. Bueno, y Bian, ¿qué te pareció? Bien. ¿Te gustó o no? Sí, sí, está lindo. Pero está lindo. Decime algo más. Por favor. Sabés que no sé mucho de esto, pero... Pero te gustó. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces hagamos así. Sí. Achicamos la cintura. Bueno. Dale. Y la próxima prueba vemos que... ...si queda o no. Venimos a la próxima prueba, entonces. Buenísimo. Gracias. Mucho bendecido. Bueno, gracias. Rosita. Chao, Rosita. Nos vemos. Gracias. Adivina. Sí. Es bien. Che, bueno, me voy a laura. No, pará. ¿Te puedo contar algo? Estuvimos averiguando lo de los salones. No sabés lo caro que están. Ah, ¿en serio? Tema aparte, Katia nos va a hacer catering. ¿Katia? Katia, sí. Y bueno, la gente del mercado nos va a ayudar. Imagino que los chicos del piercing van a poner música y así. Va a ser como una cadena de favores. Sí, bueno, y papá te va a ayudar también. Así que de eso olvidate. Sí, sí, ya sé. Ah, muy importante. Te dejé acá la página marcada del vestido de madrina. Mirá, ¿y quién va a ser la madrina? Una personita que es muy especial, que siempre estuvo en las buenas y en las malas. Mi hermana. ¿Yo? Sí, obvio. ¿Quién va a ser? No, 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 no. De verdad. No, 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 ¿qué? No, no, yo no puedo ser la madrina. Yo no sé ni caminar, ¿eh? Mi amor. De verdad va a ser muy divertido. Yo quiero que estés en el altar conmigo. Pero, por favor, por favor, te lo pido, por favor. Bueno. Dale. Bueno, sí, estoy bien, sí. ¿Puedes ser mi madrina? Sí, sí. Ay, sí, es una gente. Sí, sí, es una gente. No, 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 no. Ay. No, para, para, para. Gracias a mi amor Todo te lo debo a vos, mi vida No, 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 a mí no me agradezcas nada Sos vos, que tienes una fuerza impresionante Sos un toro Miráme, es tu amor Lo que hizo esto ¿Me entendés? No soy yo, no Soy yo, es tu amor a través mío Sos vos, que sos un torito Y yo te quiero y te lo agradezco Está todo bien, dale Y te amo, te amo con toda mi amor Bueno, está todo bien Sos tan linda y te quiero tanto Bueno Y te agradezco tanto Yo también, pero me quiero ir a dar un bañito ¿Qué pasa? ¿No tenés ganas que te beses? No, no es eso, me quiero dar un baño, tengo un calor No, ya está Ya está Pero no te puedo dejar así parado O sea, no sé qué querés hacer Decime vos, porque... Ahí está Yo me doy un bañito y ya está ¡Colita! Hola ¿Cómo que no cantaron todavía? Pero son inútiles Bueno, hace algo Ablandalos un poco Así cuando yo llego Están mansos Voy para allá Rocío ¿Vas acá? Rocío ¿Arriba está? Si no está arriba, debe estar acá Por eso, acá Te contestó No está acá Uy, ¿cómo está? ¿Cómo se me pregunta, Pineda? Oye, me voy ¿Me mandaste a secuestrar? ¿O me mandaste a uno de tus matones? Tengo dudas si no fuiste vos ¿O me equivoco? Si hubiese sido yo No estarías hablando acá conmigo ¿Sabes por qué? Te explico ¿Por qué? Porque uno de tus secuestres te traicionó ¡Oh! Y como no tenés huevo Tenés que pagar a terceros Claro, tengo los huevos suficientes Para bancarme eso A ver Bancátelo ¿Sabes? Es para... Cagazo ¿Acá te lo pongo? ¿Acá? Abrilo Acá Acá mejor ¿Así haces vos? Más vale que... Saltá, saltá Saltá Más vale que... Salma Dale, salta ¡Saltá! Ah, viste que con una pistola Ahora vos Sáquate las ganas, matame, dale Dale Te jodiste Al baño Te jodiste No tenés huevos Un, dos, tres ¿Hasta cuánto cuento? No tenés huevos Gastón Por favor No te preocupes, Rocío Yo quería saber hasta dónde era valiente Pero no... Por favor, se los pido Guardé el arma, por favor Gastón No, no es entre ustedes Esto es entre los tres Por favor, les pido Terminenla de una buena vez Si es entre los tres Pedile que no se meta más conmigo No, vos no se meta más conmigo Basta, basta, basta No se meta más conmigo Basta, por favor ¿Puede ser? No te metas con mi mujer No te metas con mi vida Él me provoca, cielo Él me provoca Por favor, te lo... Júrame que no le vas a hacer nada Te juro Te lo juro Te lo juro No, no haría nada que me alejara de vos Por favor, créeme No, 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 no Dejala, dejala Llévenme a mí, viejo Dejala Por ahora no nos necesitamos Lindo, ¿eh? Disfruten lo que les queda de vida, muchachos Ey Ya pasó, ya pasó, ya pasó Ey, va a estar todo bien, va a estar todo bien, tranquila Tranquila, no me pasa más ¿Qué haces con eso, ratero de cuarta? Vení para acá, dame ese queso Y a vos te roban en la cara, eso es inútil Te voy a soltar cuando venga la policía Llamame a 911, por favor Sé que no tengo crédito Agarra el mío que está ahí No, no, llame a la cara No, 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 no No lo vas a hacer más porque vas al reformatorio hasta que tengas 18 Nada que sea de tu incumbencia Te voy a llevar a preso Sí, te van a llevar a preso Y cuando uno quiere robar, roba por hambre en la panadería O en la panadería No tiene que robar a los pesos tan caros Katia, se instalo, por favor ¿Y qué pasó? Sabes que no hay señal Porque llamo y no... Te lo voy a dejar a tu cargo, por favor No te vayas de acá, ¿me entendés? No se va a ir Te voy a hacer responsable, Rocío Dame, eso es inútil, por favor No, tienden ¿Cómo te llamás? Brownie ¿Leónel? ¿Qué nombre más bonito? ¿Te gustan los brownies? Sí Ay, qué rico ¿Por qué no le traes el brownie, digo? No, no, vamos allá para que se lo elija, ¿sí? Pero Katia... No te preocupes por Katia Él está conmigo ¿Y la piba? Y el cuartito con los otros No le hicieron nada, ¿no? No le tocamos un pelo ¿Vos sabés que me enteré que en muñecas y la había y un pendejo vendiendo merca? ¿Sabés algo vos? No ¿Será de la competencia? No, no creo que nadie quiera desatar una guerra con nosotros Salvo que sea el que nos afanó la merca ¿Quiere que vaya a ver? Andá, fijate, y si lo agarrás me lo traes de los pelos Por supuesto No, pará que me desenribo el pelo y vamos Pará, pará Pero hace tres horas que están moviendo los vestidos Ya está Ay, perdón, no sabía que estaban acá, chicos No, pasá, pasá, pasá Ya nos íbamos Vamos a ver si alones querés venir No, en serio Tengo cosas que hacer Pero bueno, vayan ustedes, ¿sí? Pero vení porque Renzo da unas opiniones muy básicas ¿Perdón? ¿Qué? ¿Básicas? ¿Tres horas para ver un vestido? Bueno De verdad no, en serio Dale, vení a esa casita, es un segundo En serio Dale, vamos, vamos porque se nos va a ver si lo baila el tipo de los pelos Bueno ¿Vamos? No tengo, me falta nada, no Vamos Vamos Nunca vi una novia tan linda Te amo Bianca Bianca Eh, te colgaste mal, ¿en qué pensabas? Eh, no, nada En nada ¿Eh? Dale No, en serio, nada Veníte conmigo a España No, Máximo, no me puedo ir con vos a España Mi viejo me está a decir que me tengo que quedar en el casamiento de Lola Lola me lo está pidiendo, por favor Yo no le puedo hacer esto a mi hermana Bueno, entonces yo me voy a quedar con vos acompañándote ¿Y vos? ¿Tu viaje? ¿Tus negocios? ¿Qué? Bueno, los negocios, si se tienen que dar, se darán en otro momento Ya, ya está, es así Pero yo no te voy a dejar sola Gracias ¿Está rico? Buenísimo Ya me doy la panza a ver en vez de tenía Come tranquilo, eh Está todo aclarado, ¿sabes? ¿No me van a llevar en cana, entonces? No, vos te vas a llevar en cana Come tranquilo, dale Eh, Leonel, ¿dónde podemos encontrar a... A tu mamá, a tu papá? No, no tengo padre yo ¿Y algún hermano o algún tío? Tampoco, no tengo familia ¿Y quién te cuida? Ay, viví en un hogar así de huérfanos, como yo Pero te trataban mal y no me gustaba estar encerrado Por eso me escapé ¿Cómo que te escapaste? ¿Pero cuándo te escapaste? No sé, hace como un mes, más o menos Pero, ¿hace un mes? ¿Y entonces dónde vivías? En la calle, limpiando vidrio de los celos de los autos ¿Viste ahí en el semáforo de la placita? Sí Ahí ¿Ahí? Pero eso es muy peligroso No, no Yo sé cuidarme solo Nada más que no me gustan mucho las peleas, por eso No, claro, no hay que pelearse Está todo acarado, ¿eh? O sea, digo, por Katia, que sé que te agarró el brazo y todo eso Sí Esa, en Masturra No te rías, no le enseñes así No se dicen esas cosas No se dicen esas cosas Es mala educación, no se dice esas cosas Y las personas no, no, no está bien Además, eh ¿Qué? Esta ¿Esa cara? No, que Katia, esta señora Sí Es, eh ¿Qué? La mujer de Rodolfo ¿Posta? Posta No sabía Pero no, no Te digo que me dijo que fue a comprar facturas y desapareció ¿Desapareció? ¿Qué es que yo no me estaba? Llamé a la clínica Me dijeron que no está ahí A ver, espera, espera ¿Qué haces acá, hijo? ¿Qué? Nada, ¿eh? Chau Vamos, por favor Te vi con un tipo Estabas transando No estaba haciendo nada Sí, mi amor Estás haciendo un tratamiento Y te veo transando en una esquina Estás loco Estoy haciendo el tratamiento, mamá Sí, pero ¿Estás bien? ¿Estás bien? Perdoná Ya está ¿Qué perdoná? Bueno, perdoná ¿Qué querés que sí? No te perdones Si sos vos el que no se quiere curar No soy yo la que te tiene que perdonar Sos vos el que tiene que tomar una decisión Te vas a enfermar Vas a terminar preso ¿Qué hacemos si te meten preso? Yo me vuelvo loca Bueno, cortala No, no la voy a cortar Cortala, ya está No te puedo ver en una esquina Así en el medio del barrio No, no basta Te lo pido, por favor Hace algo Te vamos a casa ¿A qué? No, no, a casa no voy Olvídate A casa no voy Teo Más vale que lo encuentre acá porque se arma, amiga Ay, no te digo qué chirusas que son Ah, no te la puedo creer ¿Qué? ¿Qué pasó? Mirá, mirá, mi amor Hola, mirá, mirá Mirá esto ¿Qué es eso? ¿No sacaste eso? ¿No te das cuenta qué es? Sí, ya sé que es ¿Pero dónde lo sacaste? Estaba en el placar de las chicas, mi vida Fui a buscar un vestido mío Y envuelto en mi vestido Estaba esto Yo pensé que era mío, la verdad Pero bueno, se ve que Bianca lo escondió Para que no descubran su secreto ¿Qué secreto, Katia? ¿Qué secreto? Lo que estás viendo, mi amor Estoy viendo a una de mis hijas Que puede estar mal, angustiada Y el pibe la está abrazando ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Abrazando? ¿La está abrazando? ¿Con solas así a las mujeres? Pero vos con la cabeza podrida Lo mismo hacé conmigo Katia, dejáte de bromar Pero mirá esos cuerpos hablan, por favor Mirá cómo están ¿Qué cuerpos hablan? Rebosan de pasión, por favor Tienen ganas que se tienen Tomá, tenés, tenés Pero es negro, ¿no? Tomá, tenés Están re calientes, mi amor No están haciendo nada, Katia Te pido un gran favor, ubicate un poquito Los termos, mi vida Me estoy quemando Pura el trámite, te pido No están tan calientes tampoco Porque vienen justamente Para calentar el café Te pido un gran favor Cerrá el pico, Lola Eh, Katia, cerrá Justamente, porque no quiero que Lola Malos entendidos, de verdad ¿Qué malos entendidos? Porque sí, Katia 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 Yo eduqué muy bien a mis hijas Y Bianca jamás traicionaría a su hermana Así que te pido un gran favor Cerrá el pico Mira, perdóname Te pido perdón Lastimé tu susceptibilidad de padre No, 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 te defiendo mi hija Nada más que... No te enojes conmigo Que yo no tengo la culpa No, me estoy ahogando Bueno, ¿me ayudás? ¿Me sacás los termos de encima? Por favor No digo que falta Yo tengo la culpa ahora Dame la caja Me voy a bañar Cualquier cosa que necesite Con esto me quedo yo, ¿eh? Sí ¿Cómo no querés que me enoje, Gastón? Si siempre encontrás un motivo para pelear Sí, vos siempre encontrás un motivo Para verte con Rodolfo Pero no me encontré Estábamos hablando de Leonel Nada más ¿Me podés abrir el horno, por favor? ¿Quién es Leonel? ¡Ah, ya! Es el nene ¿Y dónde salió el nene? Ay, no, es una historia Pularga Y tengo todavía que hacer ¿Qué? Otros brownies Así que... Nada, en otro momento hablamos Ah, sí, en otro momento hablamos Para explicarle a Rodolfo Si tenés tiempo Y para explicarme a mí, ¿no? No estoy para que me hagas Una escena de celos, por favor Entonces dejá de verte a mis espaldas Yo no hago nada a tus espaldas Sí, sí, sí No hago nada Hola Me acaban de decir hola Sí ¿Qué haces, este nene acá? Eh, Leonel Yo te puedo explicar, si querés ¿Podemos hablar? No, más tarde Tengo que hacer cosas Vamos a ver si... Si ya están los brownies Dale Vamos Alguien que me quiera Alguien que me abrace La vida Yo también quiero uno Perdón Perdón Vas acá Vas solo, Lola Nada, me asusté Me asusté Se me cayó la bandeja sin querer Bueno, tenés más cuidado, flaca ¿Qué decís, Bambi? Fue un accidente ¿Qué te pasa? Nico Sí Métete a mi oficina Vamos a hablar un rato ahora Sí, permiso Lola Yo voy a buscar algo para limpiar ¿Y este quién es? Este chico es mi ahijado Es el hijo de mi prima Es una torrante, Bambi ¿Eh? Me lo mandó para que lo ponga en vereda ¿Entendés? ¿Qué? ¿Va a trabajar con nosotros? No, con vos Va a trabajar en la ferretería ¿Conmigo? No No Sí, sí, sí Sí, sí Sí, vos necesitás a alguien en la ferretería Bambi, querido A mí ya me encajaron un clavo No necesito otro ¿Podés calmar un poco, David? No puedo, no puedo No te puedo ver así, no hace más Ay, no, no, si quisiera pasar algo a este chico yo me muero Te juro que me muero Pero quedate tranquila Teo sabe lo que hace un chico grande Sí, un chico grande sabe lo que hace Yo no sé lo que hago Yo hice todo mal Para que él esté así No, no, no Tengo que haber hecho todo mal Pero ¿por qué te echás la culpa? Vos sos una gran madre, Paloma No me voy a echar la culpa Teo, fue Teo Que eligió el camino equivocado, nada más ¿Lo buscaste en la estación? Lo busqué por todos lados No me lo encontré No sé qué hacer Nada, le teníamos que dar parte a la policía Ah, la policía no Sí Mi loca, no Pero ellos tienen más recursos para encontrarlo No me interesa, la policía no Si tiene algo encima ¿Eh? Que va a quedar preso No, no, la policía no Te lo pido por favor Bueno, está bien, calmate Calma Búscalo Sí, lo voy a buscar ¿Sí? Voy a ganar la chata Voy a ir por todo el lado Por donde sea Por donde sea, si necesario Pero te lo voy a traer Por favor No Búscalo, Armando Andá Por favor Dale Pero ya van a cantar Yo me estoy ocupando personalmente Ya veo cómo te estás ocupando Hace tres horas que los tenés ahí a los pendejos Y todavía no conseguiste nada Pineda, tené un poquito de paciencia Dame un poquito de tiempo Todo se va a solucionar No tenemos más tiempo Los uruguayos están calientes porque no recibieron nada Y si la merca no aparece hoy Vos y yo vamos a tener serios problemas con los capos Ya va a aparecer, Pineda, tranquilizate Contá conmigo Te dejo ¿Este era el pescado? Sí ¿Y encontraron el pedazo? No ¿En qué quilombo te metiste, pibe, eh? A vos Quítame un poquito de azúcar, si querés Bueno, ahora termino de envolver esta tanda Y si querés después me ayudás a envolver más brownies No, sí, Ivo A vos te salen buenísimos, eh ¿Sí? ¿Y cómo sabés que me salen buenísimos si no los probaste? Eh... ¿Quién te dijo que no los probé? No Pero mirá que sos terrible, ¿eh? ¿Estaban ricos? Sí, riquísimos Riquísimos ¿Sabés? Yo creí que todo eso de las hadas madrinas Era un verso para las nenas ¿Por qué? No entiendo Que no existían todas esas cosas Pero apareciste vos y... ¿Qué tenés en el ojo? Eh... Nada Usted tome la leche y acá... Todo esto es para usted, ¿eh? Yo abro la puerta y... Después seguimos ¿Sí? ¿La señora Más Mosconi? Sí, soy yo ¿Qué tal? Buenas tardes Permiso Sí ¿Qué tal? ¿Vengo por la denuncia al robo del local de la señora Pérez Alfonso? ¿Ocurrido hoy a la tarde? Sí, Katia Sí, este... Tenemos entendido que este chico Lionel... Está acá con usted Perdóname, Bianca Pénsame, tengo que cambiarte ¿Te... ¿Te podés ir, por favor? ¿Qué haces? Cierro la puerta Para que no me escuchen Para que no nos escuchen Cierro la puerta Si no querés que... Que nos escuchen Entonces andate Por favor, te lo... Es que no me puedo ir De verdad No puedo... No puedo entender que... Que todo esto sea tan complicado Por favor... Mirá, mirá Sentí, sentí Sentí lo que me pasa No te puedo ver, Bianca Cada vez que te veo Me explota el corazón No sé Sentí Rezo, te lo pido, por favor Basta ¿Basta qué? No me puedo ir No me puedo aguantar más La gana de darte un beso De estar con vos De... De compartir todo lo que me pasa Aléjate, Renzo No puedo Aléjate, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque sí, aléjate ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? De nada sirve que te abrazo Si no estás conmigo Aproveché mi tiempo libre Para no llorar Lo sé Será Complicado olvidarte Le puse el calendario Una semana libre Trato de reparar Lo que es incorregible ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no es mi vacío Es casi un imposible Sé que mi soledad No puede comparar Lo que es tu compañía De nada sirve hablar Sin miedo y la verdad Son pan de calor